Mmm... Al, ¿te importaría apagar la radio si no la estás usando? Es demasiado pronto para esto. Al? ¡Mierda! ¡Al! ¡Bada! ¡Te vas a lastimar así! ¿Me estás escuchando? ¡Alastor! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Le lo lamento! ¡Este olor! ¡Este miedo! ¡Vivo soportarlo! ¡Solo! No tiene por qué ser así. Y... Lo sabes.